Con el objetivo de reconocer a las mujeres que hayan destacado en su labor social y promoción de la igualdad de oportunidades, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables anunció el inicio de las inscripciones para la condecoración Orden al Mérito de la Mujer 2013. En el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, la funcionaria del Ministerio de la Mujer, Patricia Carrillo, presentó oficialmente el inicio del proceso de inscripción, la cual estará concluyendo el 24 de febrero. Tenemos un consejo especial para este premio, para esta condecoración, que está presidido por la ministra Ana Jara Velázquez como titular del Ministerio de la Mujer. Y este consejo además es integrado por la viceministra de la Mujer, la doctora Marcela Guaita, por la secretaria general, que es la doctora Isa Cubillas, y por la doctora Grecia Rojas, que es la directora general de Igualdad de Género y no Discriminación. La funcionaria explicó que existen muchas razones por la cual se debería condecorar a la mujer peruana. Esta condecoración de Orden al Mérito es para una vida dedicada al trabajo de promoción de las mujeres y su real acceso a la igualdad de género, y por actividad destacada en el desempeño de su profesión, en las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, en el campo empresarial, en el desempeño de su labor social, en el deporte, en las artes. En sus anteriores ediciones, más de 200 mujeres fueron elegidas mediante el voto electrónico de la ciudadanía. La región de Tacna ocupa el segundo lugar en recibir mayores galardones. La segunda región que tiene candidatas con mayor premiación es justamente la ciudad de Tacna. Hasta el momento, desde el inicio, desde el año 2004 hasta el año pasado, del año 2012, se han presentado 3.568 mujeres. Las ganadoras serán reconocidas en una ceremonia pública el próximo 26 de marzo en la capital de la República.